Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy machosan y podéis encontrarme en twitter como arroba machosan. Ya hemos visto que es un codec y un contenedor y cómo cambiarlo. También hemos visto cómo renombrar los vídeos, los subtítulos y qué estructura deben seguir las carpetas multimedia y los ficheros. Ahora vamos a ver cómo ordenar todo esto y cómo obtener los metadatos de una manera automatizada. Vamos a ver un programa muy completo y que nos va a ahorrar muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Para mí es el santo grial de la multimedia y por si fuera poco es multiplataforma y gratuito. Aunque fuera de pago valdría la pena pagar por él. Se llama Tinimedia Manager y vamos a verlo. Vamos al explorador, aquí lo tenemos, como podemos ver es TinimediaManager.org. Lo tenemos para Windows, para Linux y para Mac y es un programa que nos va a ayudar a catalogar tanto las series como las películas. Aquí lo podemos ver, Windows, Linux y Mac. Entonces lo descargamos y lo instalamos. Como es lógico yo ya lo tengo descargado y instalado. Vamos a verlo. Lo abrimos, aquí está. Entonces vamos a ver cómo se configura. Nos venimos a ajustes y aquí tenemos general. En primer lugar el idioma, los tipos de archivo, si tenemos dispositivos externos y servicios externos. Bueno, esto no es muy importante. Aquí tenemos TrackTV. Los que utilicéis TrackTV aquí podéis poner el usuario y la contraseña. Y lo mismo en fanart.tv. Ahora vamos a lo realmente importante. Tenemos las películas y las series. Vamos a ver en primer lugar las películas. En primer lugar, en el general, tenemos las columnas visibles, el año, la clasificación, el fichero NFO y aquí tenemos que añadir el origen de los datos. Donde tenemos la carpeta donde tenemos alojadas las películas. En mi caso lo tengo aquí. Como podemos ver, voy a abrir el explorador de archivos. Tengo dentro del NAS la carpeta multimedia y dentro de la carpeta multimedia tengo una carpeta que se llama películas y otra carpeta que se llama series. Entonces, como podemos ver, le damos a añadir y buscamos la ruta. En mi caso, multimedia y películas. Le doy a cancelar porque ya la tengo añadida y vosotros daréis la ruta que tengáis. Aquí le he marcado permitir múltiples películas por carpeta y aquí, como podemos ver, nos adecua al formato del archivo NFO ya directamente a Kodi barra XBMC. Ya sabéis que ahora se llama Kodi y XBMC. Pero recordad que Kodi y XBMC es muy parecido a Plex. Entonces lo marcamos y ya está. Aquí lo más importante es añadir la ruta. Si tenemos varios orígenes de datos, varios discos duros, aquí podríamos ponerlos todos. Ahora aquí tenemos el raspador. Es lo que nosotros llamamos scrapper. Le damos a raspador y aquí en el raspador o lo que es lo mismo el scrapper, elegimos cuál es la base de datos de la que queremos que obtenga todos los datos. Por defecto nos da de movie database. Tenemos IMDB y tenemos varias más. Elegimos el idioma, la clasificación por edades y aquí todos los datos que queremos que busque el scrapper. Yo tengo todos marcados. Lo mismo sería para las imágenes, para los fanart, de donde queremos que lo saque y el tamaño. Aquí podéis mirar más características y luego el renombrado. Esto es muy importante. Aquí aparecen unos códigos donde veremos el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. Aquí tenemos el listado de los códigos. Es muy sencillo. Como ya hemos explicado en otros vídeos, las películas tienen que ir cada una en una carpeta. Entonces aquí nos dice cuál es el nombre de la carpeta. Como podemos ver, aparece con el símbolo $T y luego entre paréntesis $Y. Vamos a ver qué es lo que quiere decir $T es el título y $Y el año. Por lo cual nos creará una carpeta para cada película que será el título y entre paréntesis el año. Y luego los archivos lo renombrará de la misma manera como el título de la película y entre paréntesis el año. Si aquí quisiéramos añadir algo más como por ejemplo el género o el idioma tendríamos que poner el código. El código del idioma es $L. Entonces si queremos que nos coloque también en el nombre del archivo el idioma pues tendríamos que poner aquí a continuación $L. Si quisiéramos que nos colocara el codec de audio pues tendríamos que colocar $A o $V en el caso del codec de vídeo. Tanto aquí como aquí. Ya sabéis que lo ideal tanto para Plex como para Kodi es que aparezca el título y el año. Por lo cual lo dejamos así. Y aquí tenemos más opciones como es sustituir los espacios por guión bajo punto guión lo que queramos. Entonces si queréis lo colocáis a vuestro gusto. Le damos ya a cerrar y está configurado. Y ahora vamos a ver cómo tengo ordenada la carpeta de películas. Las he desordenado bastante. Aquí las tenemos. Entonces como podemos ver tenemos películas dentro de una carpeta que es como tienen que estar. Pero también tenemos películas fuera. Y luego dentro de esta carpeta de esta película por ejemplo tenemos aquí el título de la película pero aparece dvdrip eng-fxg y luego los subtítulos. Como podemos ver este subtítulo estaría bien porque aparece con el mismo nombre que la película pero este estaría mal. Como vemos está bastante desorganizada. No aparecen carátulas. No aparecen metadatos. Entonces vamos a ver cómo la reordenaría. Y además algunas tal como esta la de Terminator le ha renombrado mal. Y esta y esta también las he renombrado mal a idea. Entonces vamos a ver cómo actúa el programa. Una vez que tenemos seleccionado el origen de los datos le daríamos aquí a refrescar o lo que es lo mismo como podemos ver a que actualice los datos. Entonces le damos a actualizar. Y como podemos ver aquí tenemos todas las películas. Y aquí aparece que está todos los datos mal. Entonces ahora es tan sencillo como marcar todas las películas. Y hacemos botón derecho. Entonces le damos aquí que como podemos ver lo que hace es buscar en el scrapper lo que él llama el raspador. La mejor concordancia. Así que le damos. Nos dice que es lo que queremos buscar. Le decimos que todo. Marcaríamos las casillas que quisiéramos. Yo las tengo todas marcadas. Le damos a iniciar raspado. Aquí como podemos ver nos da un error porque esta película está mal renombrada y no la he encontrado. Como vemos va actualizándolo. Y a la izquierda vemos como van apareciendo automáticamente los fanart, el póster y la información NFO. Ahora lo que nos va a hacer es preguntarnos por todas las películas que no ha encontrado y que están mal. Entonces como podemos ver aquí tenemos la película de 300 y yo la voy a escribir ahora bien. Le corrijo el nombre y le digo buscar. Y aquí nos aparecen todas las películas de 300. En concreto esta película es la del año 2006. Sería esta. Y le damos a aceptar. Ahora la siguiente película que no ha encontrado porque estaba mal renombrada es la de Astro Boy. Pues lo mismo. Le ponemos bien el título. Y ahora le damos a buscar. Y nos aparecen aquí varias opciones. En concreto es esta película. Y le damos a aceptar. Ahora esta película ha tenido una duda. Ella no sabe si exactamente es esta. Entonces nos pregunta si es y le decimos que sí. Si no fuera le diríamos que no y nos la corregiría. Y además aquí podemos decirle que el raspador o el scrapper que lo busque en IMDB o donde queramos. Y lo mismo el idioma. Si ahora le dijéramos esta película en inglés. Como podemos ver nos daría la carátula en inglés. Le decimos aceptar. Como veis el programa es muy potente. Tiene muchísimas opciones. Entonces vamos haciendo una por una. Y ya las tenemos todas. Entonces como podemos ver aquí a la izquierda. En todas las películas. La película de 300. Le ha puesto el póster. Le ha puesto la información. Y le ha puesto el fan art. Lo mismo la de Astro Boy. Y así con todas las películas. Entonces una vez que ya tenemos todos los datos descargados. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a hacer botón derecho. Y le daríamos aquí. Limpiar y renombrar las películas seleccionadas. Le damos. Y miramos en la izquierda como por arte de magia. Todas las películas se renombran. Se crean carpetas. Y mete toda información dentro de cada carpeta. Vamos a verlo. La jungla de cristal. Tenemos la película bien renombrada. El fichero AVI con su nombre. La información. Los fan art. El póster. Y otro fan art. Y así todas las películas. La película de 300. Que estaba antes mal renombrada. Ahora la tenemos 300. El año. Y aquí como podemos ver. Lo mismo. El póster. El fan art. Y así todas. Aquí tenemos la película de TED. Lo mismo. Entonces como vemos. Bibliotecas muy grandes. Con muchísimas películas. Automáticamente lo que hace es. Ordenarlas. Catalogarlas. Buscar el fan art. Buscar la información. Buscar todos los metadatos. Y ordenarlas. Como vemos ha sido muy rápido. Bibliotecas muy grandes. Es muy rápido de ordenar. Bueno. Pues esto ha sido todo. Un saludo. Nos vemos en la próxima. Y adiós.